Para ver una lista de nuestros recursos para la instrucción de los estudiantes, muchos de estos recursos son digitales. Para obtener acceso a estos recursos digitales, el estudiante debe visitar nuestra página principal en wsfcs.k12.nc.us. Una vez que esté en esta página, el estudiante debe hacer clic en la parte superior donde dice Staff Student Links. Se puede tener acceso a todos nuestros recursos aquí en esta barra superior. Cuenta de correo electrónico de la escuela, cualquier aplicación utilizada en casa, PowerSchool Learning, Discovery Ed, Clever, que es un portal que nos lleva a muchos de los recursos utilizados a nivel escolar y a nivel del distrito. El portal de tecnología e-Destiny, que es un catálogo de las librerías en nuestras escuelas. Como siempre, si hay algún problema al registrarse para ingresar o si necesita ayuda con su contraseña, por favor póngase en contacto con nuestra línea de servicio de tecnología al 336-727-8300. Que tengan un feliz aprendizaje.